Hola que tal amigos de Bolivia Quiero mandarles un abrazo gracias a todos ustedes A esta bonita canción que dice Sus desprecios Sus desprecios son Que hay en mi corazón Me están matando Y tus desaires son como puñales Que te estás clavando Sé que hacer para lograr tu amor Y que me dieras de nuevo Día tras día o como con nuestro amor Con tus cervezas desacabando ¿Por qué me vivo aquí y no estés de allá? Y yo vivo así Me dices que jamás me siguieron salir Tú te quieres quedar No sé por qué razón Tú no me quieres ya Me digo que te amo Y ya no contestas No apresco besos Y me sacas vueltas ¿Dónde me imaginas? Cuando te vuelve Quererte tanto Y tú ya no me quieres ¿Dónde te vuelve Sus desprecios son Tu corazón Me está matando Y tus desaires son como puñales Que me estás clavando Sé que hacer para lograr tu amor Y que me dieras de nuevo Día tras día o como con nuestro amor Con tus cervezas desacabando ¿Por qué me vivo aquí y no estés de allá? Y yo vivo así Me dices que jamás me siguieron salir Tú te quieres quedar No sé por qué razón Tú no me quieres ya Te digo que te amo Y ya no contestas Me ofrezco besos Y me sacas vueltas No te imaginas Cuánto te duele Quererte tanto Y tú ya no me quieres No me dices No me dices Gracias